El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Confirman otros dos casos de coronavirus en Corrientes y ya son 115. El Ministerio de Salud Pública informó este lunes que se registraron dos nuevos casos de coronavirus en la localidad Correntina de Saladas, que ya suma ocho infectados. Entre tanto, Corrientes registra un total de 115 casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, de los cuales se recuperaron 97. Robaron una concesionaria y se llevaron una importante suma de dinero. La policía confirmó este lunes que ladrones ingresaron a una concesionaria ubicada sobre Avenida Independencia de la ciudad de Corrientes y se llevaron una fuerte suma de dinero. Según fuentes policiales, estas personas violentaron un portón trasero y fueron directamente a la caja fuerte donde se encontraba la plata. Por el momento no hay detenidos. Denunciará a un funcionario de Chaco con coronavirus por poner en riesgo a su hijo. El abogado correntino Edgardo Zagula denunciará penalmente al funcionario de resistencia que contagió de COVID-19 a su expareja y puso en riesgo a su hijo de tres años en el edificio por calle Salta. Además, en diálogo con eleitoral.com.ar, el letrado dijo que pedirá la tenencia de su hijo hasta que termine la pandemia. Un muerto tras una pelea con machetes y disparos. Un grupo de hombres protagonizó un sangriento hecho tras desatarse una fuerte discusión que dejó a uno de ellos muerto, informó este lunes la policía de Corrientes. La víctima, de apellido Rodríguez, recibió un disparo mientras que el agresor quedó demorado tras darse a la fuga. En tanto, otro sujeto fue internado con heridas de arma blanca, detalló la fuerza. Estas fueron las noticias del día. Mantenete informado en elitoral.com.ar.